venimos con un nuevo vídeo verdad en esta ocasión vamos a hacer el reto de la pañueleta verdad iba a guindar en un palo la Nelly pero no sé en cual palo guindarla ya la vamos a subir no verdad allí era como en un palo verdad pero aquí solo palos llenos de hormigas y por eso lo vamos a hacer solo así verdad no vaya a ser que le termine picando una hormiga y brinque más que no sé qué verdad cumpliendo el otro reto que tenía la Nelly verdad de la pañueleta solo que esto lo estamos haciendo en el canal de la... ¿por qué en tu canal hicieron? bueno yo no sé en cual canal lo querían que lo hicieran verdad pero lo estamos haciendo en esa aventura de Campanita y Fidel ¿crees que vos querés? que yo no me acuerdo de lo que dicen a mí se me olvida este teléfono ya es algo raro por ratito salimos viajando dale flash vení dale flash boom ay Dios me puede seña que no ha sudado con ganas Fidel cambia la cosa ojo fíjate que sí este Fidel ha andado trabajando no vayan a pensar que es agua la que anda en la camisa usted allí Fidel va a tratar de adivinarle verdad pero mami es que no entendía porque si mordes la pañueleta como vas a hablar pues eso es lo que se trata de que no te entiendas eso es lo que vos vas a intentar porque... ahora sí lo voy a hacer ahora sí porque si es mordiando se puede sí pero como no dejo se trata el reto pues de que Fidel te entienda y más de algo te tiene que entender solo así lo voy a hacer vos tratá de hablar oye dije que no te abrí la boca no ahorita la va a amarrar y después ella la va a morder sí ay qué cerebro qué cerebro qué cerebro el cerebrito del canal muy Ma Zotoda Roy, ya... es muy inteligente Más, si todavía no escucho lo que Diego va a morderla pues es que ya... si合gebra sí, es que de primero qué cerebro vayanle, te entendí qué es cerebro Pero pónganse allá los dos enfrente, porque no es tele con el que estoy grabando, es tele. Bueno, aquí cumpliendo el reto, vamos a ver si le entiendo y por qué... Chisto, ya lo entendí. No, pero usted dígame una palabra y yo ahora tengo que decir, entender, o sea, yo ahora tengo que decir una palabra, pero algo... Usted dígale, para bajar, para bajar, aquí sacamos cusucu, dígale, no, dígale, le hago algo que yo no le haya dicho, si no le hiciera, le va a entender. Usted no se preocupe, le digo que aquí voy yo, le digo. Usted no lo hacía, no le hiciera. Usted me dañe. No, así como te vas a violar, también. Bien metida en la boca. Así que Fidel te decía, te la metes antes y él te va a amarrar. Porque supuestamente yo lo que le entendí a su filtro fue que ella iba a hablar, ¿verdad? Tratar de hablar. Y usted tratar de entender. Tratar de entenderle lo que ella dice. Ajá. Y si Fidel le adivina, usted mueve la cabeza. Ajá. Acaba listo. Así mero como le deja la Adri, ¿verdad? ¿Aquí es? Ajá. Ahí estamos. Súper perfecto. No, pero es que mire, si usted me la deja abajo se me va a caer. Ajá, pero tiene que dejar arriba. Tiene que dejármela arriba. Exactamente, dijo mamita. ¿A dónde te deslizas porque anda aquí aquí? Mucha crema. La crema es así que desliza. Va así ya. Es rojo roja. Pero desliza por acá. ¿Así? Sí. Es rojo roja. Es rojo roja. Mira por la crema. Es rojo roja. Es rojo roja. Entonces comencemos ya, pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que hay dos palabras de todas maneras. Para mí que todas las adivino ya. Sí. Fija el cerebrito del canal. La mente maestra. La mente maestra. Dígame algo ya. bien que abajo lo entiende yo no puedo ya lo entiende pero fidel se me viene para acá y como les digo si no es tele como que estoy grabando muchas un teléfono para allá fidel porque no lo agarro bien ay ay los dos que fue lo que dios que le manda muchas vuelve a decir que feo se oye le manda salud y bombones a las escritoras y suscriptores no vaya vaya voy a decir aquí al lado quiero oír yo va a decir va a decir pues no cara a cara este es un caroteo que le manda saludos a todos suscriptores y suscriptores pensando, adivinando si no, es que debiera hay otras palabras ahí? ay que va eso me acabo de hablar eso me acabo de hablar que va a hacer 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 que ya entender yo soy amigo que todos los suscriptores se van a suscribir al canal que todos los suscriptores se van a suscribir al canal ahí estamos es que te digo y 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